Porque el cambio siempre es bueno, encontramos a una de las más bellas de Bolivia, Olivia Piñeiro, pues decidió renovarse un poco y cambiar el look. Bueno, comentarte que sí, mira, me atreví a hacerme el desgaste en las puntas de mi cabello, nunca lo había tocado antes. Y la verdad que estoy muy contenta, he recibido unos piropos por ahí y al principio estaba un poco con miedo, pero ahora me gusta, me gusta la verdad. Olivia nos habla de los proyectos que tiene para este nuevo año, tanto profesionales como personales. Sí, te cuento que sí, Promociones Gloria siempre manejando mi agenda, ya después de que pase el carnaval se viene luego pronto la Expo Norte, va a estar también la Feikobol. Y se vienen las distintas ferias y los distintos eventos que siempre hay en Santa Cruz. Y por el lado personal, te cuento también que estoy emprendiendo nuevos proyectos para poder volver a mi profesión, para poder presentar dos proyectos que quiera entablar en la ciudad de Santa Cruz. Con muchísimo éxito y un beso gigante. Chao.